Rociadora, Rociadora Rociadora, la virgen de Rocioso Rociadora, en Rocioso Rociadora Rociadora, Rociamente alma que eres pecadora Rociamente alma que eres pecadora Dale, que dale, ya la manda paloma Dale, que dale, ya la manda paloma que es pan, que es pan, que es pan ¡A la mano! ¡Oye, ya la mano! ¡Qué amor! ¡Qué amor! Dejo el poder de la arena traigo la jota traigo la jota Dejo el poder de la arena traigo la jota Dejo el poder de la arena traigo la jota Tengo la jota y la voz de cantante la tengo rota y la voz de cantante la tengo rota Y la jara y la al que va cantando y la jara al que va caminando le dejan huella Todos los días del año yo soy feliz con mi gente yo soy feliz con mi gente todos los días del año yo soy feliz con mi gente todos los días del año yo soy feliz con mi gente yo soy feliz con mi gente pero cuando llegue a la mayo me va cambiando la gente pero cuando llegue a mayo me va cambiando la gente Yo me toco tu sombrero, me toco tu sombrero, me toco la metralla Y me gusta cagar el polvo y te va dejando la ralla A la Virgen del Tocío le gustan las sevillanas Le gusta la segunda la jana, a la Virgen del Tocío le gustan las sevillanas Le gusta la segunda la jana, a la Virgen del Tocío le gustan las sevillanas Le gusta la segunda la jana, a la Virgen del Tocío le gustan las sevillanas Y el niño no puede tocar las formas, pero como tiene el hijo no puede tocar las formas Y el niño que se dio cuenta y el niño que fue de cuenta le dijo que las soltara Que ya no vaya a ser rico y ya tocaría las formas